Conquistemos el mañana Compañeros, profesores, una casa nos dará El colegio con cariño, una vida formará Somos los conquistadores y llegaremos a ser Un presente esplendoroso Con la luz que da el saber Con la luz que da el saber Colegio conquistadores, alegría y juventud Cuna de los forjadores De un futuro en plenitud Somos los conquistadores Y llegaremos a ser Un presente esplendoroso Con la luz que da el saber Con la luz que da el saber Con la luz que da el saber Amén